Hola familia, hola estudiantes, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os vamos a contar algunos detalles acerca de cómo hacer para estudiar mejor, para que vuestro estudio sea mucho más efectivo. Así que nada, yo voy a desaparecer de aquí porque os voy a enseñar la presentación que tenemos preparada para vosotros para que podáis tenerlo todo muy a mano. Bueno, en este vídeo os vamos a explicar algo que nadie os ha contado antes sobre cómo nuestro cerebro se comporta a la hora de estudiar. Vamos a ver algunos detalles muy importantes que generalmente no aparecen nunca en ningún manual, en ningún vídeo y en ninguno de los consejos que os ofrecen para estudiar. Seguro que pasas un montón de horas haciendo esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, subrayados... Vamos, que pasas un montón de horas frente al ordenador, frente a los libros, con tus cuadernos, tus bolis y después llegas al examen y no se corresponde para nada la nota que obtienes con el esfuerzo que has realizado. Incluso en algunos casos llegas a suspender después de haber dedicado horas y horas de estudio y tu rendimiento habitualmente es más bajo que el de tus compañeros de clase cuando ellos se dedican mucho menos tiempo que tú. ¿Y esto por qué sucede? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué pasa esto? ¿Acaso estamos haciendo algo mal o no estamos haciendo bien lo que tenemos que hacer? No. En la experiencia que tenemos, la mayor parte de los estudiantes hacéis bien prácticamente todas las cosas. Pero ¿qué sucede? Que no contáis con algo esencial. ¿Cuándo hacerlas? Es decir, no es que no hagamos las cosas que son correctas, sino que las cosas las hacemos a destiempo, en momentos diferentes. Y eso es lo que os vamos a contar en este vídeo. Lo que os voy a contar yo hoy es cuándo tenéis que hacer cada cosa y durante cuál tiempo. Lo vamos a ver. Quedaos hasta el final del vídeo porque vamos a explicar muy bien cómo funciona el cerebro cuando está estudiando para que sepas perfectamente qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Y vamos a empezar hablando de este gráfico que seguro que has visto mil veces. Bueno, esto que es una distribución normal, una campana de gaos, como lo queramos llamar, en nuestro caso va a ser una curva de rendimiento a nivel cognitivo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues esto es muy sencillo. Nosotros cuando empezamos a estudiar empezamos a activarnos. Y según nos estamos activando, ¿qué es lo que sucede? Pues que cada vez nuestro cerebro comienza a estar en disposición de aprender. Pásanos cuantos minutos, luego vamos a ver cuánto tiempo y una vez que ya hemos, eso le pasa cierto tiempo, empieza a bajar el rendimiento. Y entonces nuestro aprendizaje comienza a dejar de ser eficaz totalmente, en absoluto. Esto es una cosa esencial que tenemos que tener muy en cuenta, que nuestro rendimiento tiene esta curva, que se comporta de esta forma. Fíjate bien, pero muy bien, muy bien, muy bien, porque es una de las claves de un buen estudio en esta línea negra que he marcado. La zona amarilla, que es la que está por encima de esa negra, es la zona en la que mejor vamos a estudiar. Es el momento en el que mejor vamos a estudiar. Es decir, todo lo que comprende esta zona amarilla la vamos a llenar a llamar zona más. ¿Por qué la vamos a llamar zona más? Ahora te lo cuento. Vamos a ver, todo lo que trabajemos, todo lo que estudiemos y todo lo que aprendamos en esta zona lo vamos a aprender más rápido, lo vamos a recordar durante más tiempo y el aprendizaje va a ser de una grandísima calidad. Por lo que nos interesa muchísimo poder llegar cuanto antes a esta zona. Y lo que es más importante, hacer que esta zona dure el mayor tiempo posible. ¿Pero esto es posible? Pues claro que sí, sin duda alguna. Es totalmente posible y lo hacemos y lo vemos todos los días. Os voy a hacer ahora un par de preguntas. La primera es sobre esta zona que está marcada abajo con el nombre intervalo A. ¿Cuánto tiempo crees que dura esta zona? Es decir, ¿cuánto tiempo crees que puedes estar estudiando de forma continuada? Pues aquí llega una de las claves esenciales. Este tiempo no dura ni una hora ni mucho menos dos horas, que muchas veces nos comentáis. Lo habitual es que si no hemos trabajado antes según esta fórmula que vamos a proponer actualmente, no dure más de unos 35 minutos. Como siempre, cada persona es diferente y esto habría que valorarlo personalmente, ¿no? Pero bueno, lo habitual es que este tramo se encuentre en torno a los 25, 30, 35 minutos cuando comenzamos a organizar nuestro trabajo de una forma apropiada. Es decir, si no hemos trabajado antes con este formato, con este modo de trabajo que os estamos presentando, no deberíamos estar estudiando seguido más de 35 minutos. Pero tenemos otro intervalo más importante, que es el intervalo B. Este es el intervalo que se corresponde con esa zona a la que le llamábamos más. ¿Vale? No todo el tiempo de este intervalo A es el más eficiente. Tenemos que reducirlo a esa pequeña parte, a ese pequeño intervalo B. ¿Cuánto tiempo crees que dura el intervalo B? Es decir, de esos 35 minutos aproximadamente que vamos a aprovechar mejor que los demás, ¿cuál va a ser el intervalo de tiempo en el que vamos a obtener mejor rendimiento? Pues aquí llega la segunda sorpresa. Más adelante te voy a explicar cómo hacer para que esta fase se alargue, ya que afortunadamente es como una goma flexible, que cuanto más lo seamos, más se va a estirar. Pues bien, este intervalo B en el que vamos a obtener el mayor rendimiento suele iniciarse en el séptimo minuto de estudio y suele finalizar en torno a los 25-30 minutos, es decir, muy al final del estudio. No es mucho tiempo, pero sabiendo esto puedes hacerte con una idea de cómo organizar tu tiempo de estudio. Podríamos iniciar sencillamente con lecturas iniciales, con cosas de repaso previo, cosas que nos permitan dejar para la parte central, casi hasta el final del tiempo de trabajo, lo más importante. Esto realmente es oro, ¿vale? Esto es muy importante porque no debemos empezar con lo más importante ni dejar para justo el final lo más importante. Aproximadamente a partir del séptimo minuto de estudio debemos comenzar a hacer esto. Si organizamos toda la tarde en varios tramos de estudio como estos, lograremos en poco tiempo poder obtener un resultado magnífico y la verdad es que lo va a saltar muy rápido. Pero espérate porque ahora viene lo más importante de todo, ¿vale? Mira, podemos que pensar de repente es que como estoy estudiando muy bien, pues voy a seguir, no voy a parar a los 35 minutos o a los 40 en los que podamos llegar a fijar finalmente, ¿no? Bueno, no pares, aquí estamos parando, esa marca amarilla significa que estamos haciendo descanso. Que piensas que vas a seguir estudiando más tiempo, que no quieres parar y aguantas una hora y media, dos horas, tal... Bueno, pues nos va a pasar esto que te presento a continuación. Según sigamos trabajando, nuestra curva de rendimiento va a ir disminuyendo cada vez más y cada vez más y cada vez más y entonces llegaremos a esta zona que está en rojo. Nuestra curva de rendimiento ha descendido llamativamente y lo hace muy rápido, mucho más de lo que va a tomar en ascender. Si la parte más eficiente que hayamos coloreado antes de amarillo le hayamos puesto el nombre zona más, a esta zona en rojo, la vamos a denominar zona menos. Claro, en esta zona vas a rendir muchísimo menos en el mismo tiempo, es decir, lo que es la zona más aprendemos en un minuto, aquí vamos a necesitar al menos 5 minutos para aprenderlo. Igual, lo malo es que lo vamos a recordar muchísimo peor porque en esta zona el recuerdo lo aprendido no es nada bueno y además la calidad del aprendizaje va a ser muy mala, es decir, vamos a tardar mucho más tiempo en conseguir los objetivos de aprendizaje, vamos a recordarlos mucho peor con lo que nos va a salir siempre mal los exámenes cuando estemos intentando evocar esos aprendizajes y la calidad del aprendizaje va a ser mala, es decir, lo vamos a olvidar muy rápido y lo poco que consigamos recordar lo recordaremos de forma incompleta e inconexa, es decir, que no tendrá ningún significado para nosotros. Esto es realmente importante lo que te voy a contar ahora, tenemos que ser conscientes de que cuando se está acabando nuestro intervalo de rendimiento, el intervalo anterior, no nos vamos a sentir cansados, es decir, vamos a sentir que estamos bien, quizá vamos a experimentar algo de fatiga, vamos a ver más adelante en próximos vídeos cómo reconocer la fatiga, pero por este mismo motivo, por esta sensación de fatiga y no de cansancio que no siempre sabemos reconocer, es muy importante parar en ese momento, ya que el cansancio, cuando lo experimentes, llevaremos un buen rato en la zona menos. Si nos sentimos cansados estudiando, eso quiere decir que llevamos ya un buen rato, un rato bastante largo en esa zona y esto quiere decir que lo que hemos estudiado desde hace un buen rato no nos va a servir absolutamente para nada o por lo menos no va a ser nada eficiente, ya que habremos aprendido muchas menos cosas en mucho tiempo, lo vamos a recordar mal, es decir, se nos va a olvidar pronto y la forma en la que lo vamos a recordar va a ser inconexa e incompleta. Y atención, una de las claves realmente importantes es que no solamente nos vamos a cansar estudiando, te va a sorprender este dato, pero por lo general lo que vemos actualmente es que la mayor parte de las personas se cansan mientras intentan descansar. Descansan mal y el descanso no es efectivo, nos cansamos más. En otro vídeo hablamos sobre cómo tienen que ser los descansos, su duración, qué cosas tenemos que hacer en los descansos y qué cosas debemos evitar, porque es que si nos cansamos más mientras descansamos, pues nuestra curva de rendimiento, fijaos en dónde empieza después del descanso. Se supone que hayamos parado, pero nos hemos cansado mucho más, con lo que el resto del tiempo vamos a estar trabajando constantemente en nuestra zona menos, en esa zona menos de la que hablábamos anteriormente. Por tanto, vuelvo a presentar la misma imagen de antes, nuestra tarde debe quedar organizada de una forma similar a esta. Esto es lo que llamaremos sistematización, trabajar en estos distintos bloques de trabajo. Ahora os haré más adelante, enseguida, una propuesta de cómo poder organizar una tarde de forma estándar. Pero tened muy en cuenta que lo que no puede sucedernos jamás, además de cansarnos en un descanso, es encontrar un rendimiento como éste. Esto no puede basarnos bajo ningún concepto. La curva de rendimiento tiene que ser como la primera, debe subir y luego debe bajar. A partir de la red amarilla, que se supone que es cuando hemos hecho el descanso, el problema es que estamos teniendo distractores. Empezamos a estudiar, veis que da haciendo un poquito la curva y de repente miramos el teléfono porque vibra o suena. Muchas veces nos decís, no, no, yo el teléfono lo tengo en vibración o en silencio, pero se enciende. Nuestra atención se va completamente ahí. Después seguimos estudiando, va todo muy bien, pero de repente me acuerdo que tengo que escribir un mensaje a no sé quién o lo que he leído lo pienso y me enfada y me hace activarme, cualquier cosa, lo que sea que haga que nuestra atención caiga. Posteriormente volvemos a estudiar y me levanto para ir al baño, para ir a la cocina. A partir de tantas idas y venidas de nuestra atención y de nuestra concentración, ya nos va a ser imposible hacer que nuestra curva tome la direccionalidad habitual y vamos a rendir ya todo el rato, un poquito por encima y un poquito por debajo de ese mínimo de activación hasta que acabemos cansados y ya dejaremos de estudiar. Por tanto, todo lo que estudiamos en este momento hasta que hagamos nuestro buen descanso va a ser totalmente superficial, no lo vamos a recordar bien y además se nos va a olvidar enseguida. Es decir, es un descanso nada eficaz, es un rendimiento nada eficaz. Recuerda, nuestro estudio debe ser así, nuestra tarde tiene que ser así. Una propuesta muy sencilla es esta. Este es un plan de trabajo semanal. En este plan de trabajo semanal tenemos dos bloques, de entre 25 y aproximadamente 30 minutos o 35 minutos de trabajo. Pues bien, si estamos en el colegio empezaremos con los deberes, ¿vale? Esos dos primeros bloques van a ser para los deberes. Si no estamos en el colegio, pues los sustituiremos por otro tipo de actividad de estudio. Es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos esos dos tiempos para hacer cosas rápidas, cosas del día, quitarnos cosas de encima. Vamos a hacer esos descansos esenciales de entre 5 y 7 minutos, yo he marcado uno de cada. Luego hemos marcado tres bloques de estudio para estudiar también entre 23, 25, perdón, y 35 minutos. Ahora, como no os vamos a poder conocer personalmente a través de este vídeo, fijad un tiempo que os permita trabajar. Si veis que a los 30 minutos estáis perfectos, aguantad los 35. Si tenéis mucha experiencia estudiando en tiempos cortos, podéis aguantar hasta 45, pero no vayáis más allá de 45 bajo ningún concepto. Fijad el tiempo que consideres que es útil, ni más ni menos. Menos también sea contraproducente. Al final del todo veis que hay un tiempo de repaso. No os olvidéis de respetar los descansos, es muy importante, es muy, muy importante. En próximos vídeos os vamos a contar cómo saber qué tenemos que hacer en cada momento, qué tenemos que estudiar para llegar al día del examen perfectamente preparado. También os vamos a contar cómo hacer los respasos y os vamos a contar también todo aquello de descansar. Entonces, no os perdáis nuestros próximos vídeos porque van a ser realmente, realmente interesantes. En muchos de ellos os vamos a contar cosas tan interesantes como esta que os presentamos aquí, que es el Weekend 5. ¿Qué es el Weekend 5? Bueno, pues el Weekend 5 no es más que una estrategia que os vamos a presentar para poderle sacar el mayor aprovechamiento al fin de semana. Muchos nos decís, no, es que no tengo tiempo de ir con mis amigos, no tengo tiempo de descansar, no tengo tiempo de jugar, no tengo tiempo... Bueno, pues con esta estrategia que os vamos a presentar vais a tener tiempo absolutamente de todo y también de estudiar y de sacar y obtener muy buenos resultados en ese estudio. Otra de las cosas que os vamos a contar, que es súper importante, lo de los descansos efectivos. Esto no nos cansamos de repetirlo porque realmente en este te vamos a explicar la auténtica forma de descansar sin cansarte más, evitando los errores más comunes que todos cometen al descansar. Así que no lo dudes, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para estar atento y atenta a cada uno de los vídeos que vayamos haciendo, activa las notificaciones y ya sabes, tenemos dos vías muy sencillas para que estéis en contacto con nosotros. La primera de ellas, nuestra cuenta de Instagram, que va a aparecer por aquí ahora mismo, en la que nos podéis enviar mensajes directos y os contestaremos lo más rápido posible. Como siempre hago esta percepción, no tenemos la bola de cristal, no tenemos la capacidad adivinatoria, por tanto os podremos dar una aproximación o una respuesta más general. Si sois padres, lo que podéis hacer es apuntaros o suscribiros a nuestro canal de Telegram, que también está aquí, os dejamos la descripción o el acceso en la descripción al vídeo, en el que estamos subiendo actualmente información constantemente, diariamente, con cosas de interés para padres. Y nada más, espero que te haya resultado interesante esto que te he contado sobre cómo nuestro cerebro se comporta para estudiar y cómo podemos preparar estos tiempos de estudio. Nada más, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!